Dime que no hay nada que en ti pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Y aunque estés lejos Bueno para ustedes muchachos, señor un abrazo fuerte, gracias por ese cariño de siempre Latin Promoter Promoter.com Ya no siente nada, ni el teme que yo te lo creo Aunque así se me...